El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que en su administración ningún funcionario obtendrá remuneraciones superiores a las del presidente de la República, 108.000 pesos mensuales. El mandatario adelantó que en los próximos días remitirá al Congreso local su proyecto de paquete fiscal. Alfredo del Mazo aseguró que su administración respalda las medidas de austeridad planteadas por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Agregó que el presupuesto que enviara a la legislatura local y al Congreso federal, integra la propuesta de que ningún servidor público del gobierno estatal gane más que el presidente. Estaremos presentando un presupuesto responsable, en donde, de la mano de las iniciativas del gobierno federal, en el gobierno del Estado de México ningún funcionario, incluido el gobernador, tenga un sueldo mayor al del presidente de la República, sostuvo. Aseguró que el presupuesto de 2019 será responsable y austero, y privilegiará el gasto social, la inversión para el desarrollo de la infraestructura y la generación de empleos. Alfredo del Mazo confió en que con el apoyo de los legisladores mesiquenses podrán lograrse mejores resultados para el próximo año en la entidad y reconoció el apoyo que la actual presidencia de la República ha otorgado al Estado de México. Reconocemos el gran apoyo que nos han venido dando desde que inició esta administración, y estamos seguros que sabremos anteponer cualquier diferencia ideológica en los tres niveles de gobierno, de los distintos poderes, para poder siempre poner al frente el bienestar ciudadano y trabajar por el bienestar de las familias del Estado de México, remató. Con información de Proceso y Estado de México.gov.foto.especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.